Inbabura, Geoparque Mundial En Ilumán, parroquia del Cantón Otavalo, 58 familias se benefician del proyecto de seguridad alimentaria y de emergencia ante el impacto del COVID-19. Yo sé vender para los útiles de los guaguas, entonces es una ayuda para nosotros este proyecto. Cada una de ellas recibieron pollos de campo, un chancho balanceado y un kit de insumos veterinarios. Por mi parte, cuando crezcan los pollitos es una alimentación para mis hijos y ahí crecer más. Tengo guaguas que están estudiando, ni siquiera bolos, no recibo nada y siquiera conseguí. Esta es parte de una iniciativa de la Prefectura de Inbabura con enfoque hacia la diversificación productiva para mejorar la seguridad alimentaria en tiempos de pandemia. Con esto lo que nosotros pensamos y queremos es promover para que la familia tenga un crecimiento de los animales menores y que tenga utilidad a futuro. Se ha asistido igual con desparasitantes, pues contamos con un pequeño botiquín veterinario para cualquier problema y cualquier necesidad que tengan los productores. Con esta acción se ayuda a que las familias de escasos recursos económicos de la ruralidad puedan involucrarse en actividades productivas para cubrir sus necesidades en medio de la crisis sanitaria que vive el Ecuador. Vive intensamente.